Voz de la guitarra mía Yo le canto a sus volcanes, a sus praderas y flores que son como talismanes del amor de mis amores México lindo y querido, si muero lejos de ti Que digan que estoy dormido y que me traigan aquí Que digan que estoy dormido y que me traigan aquí México lindo y querido, si muero lejos de ti Que me entierren en la sierra, al pie de los magueyales Y que me cubra esta tierra, que es cuna de hombres cabales Voz de la guitarra mía, al despertar la mañana